Buenos días, amigas y amigos de Recorriendo Soria. Bueno, una nueva rutita para compartir. Me encuentro en la zona de Cobaleda. Concretamente, estoy haciendo la ruta de las cascadas. Ahora la mañana se ha quedado fenomenal. Muy buena para pasear. Ha estado lloviendo. Pero oye, ha calmado. Y ahora no cae ni una gota. Pero esto, como os digo, pues es una maravilla. Esto es lo bonito que tiene Soria. Sí, sí, Soria, ni te la imaginas. En cuestión de naturaleza y demás, somos unos auténticos privilegiados. Bueno, pues llego aquí a un sitio donde voy a ir a la izquierda y luego a la derecha. Aquí tocará pasar un poco esto. Sin problema. Ahí tenemos la chorrera y la cascada Río La Ojeda. Bueno, pues voy a bajar a la chorrera. Y bajada peligrosa. Todas estas cosas hay que tener cuidado. Y más, sobre todo, si viajas solo. Para que no tengáis un resbalón y te puedas llevar pues un mal rato. Voy bajando con cuidado con cuidado porque esto está todo como se puede ver embarrado y lleno de agua de tanto que ha llovido. Se prohíbe el baño y el vertido de cualquier residuo a lo largo de todo el curso del río por abastecimiento domiciliario de agua potable. Bueno, pues me imagino que me parece que las dais más grandes es de las más pequeñitas. O de las más pequeñitas. Bueno, pues estoy en la segunda cascada de esta ruta de las cascadas de Covaleda que voy a visitar. Y se llama la cascada del río Ojeda. A ver, tengo que llevar cuidado. en una mano llevo el bastón en la otra la cámara. Mirad, mirad, eh. Qué bonito. Voy a intentar bajar un poco más con cuidado. Bien, pues el primer tramo por así decirlo de las cascadas ya lo he hecho. He subido hasta la cascada del río Ojeda después que está muy cerca he estado en la chorrera y ahora tal como indica ahí el cartel cascada del Peñoncito. Oye, sin duda están espectaculares. Con esto de que ha caído mucha agua cómo suena, eh. Y qué gozada verlas así. ¿Veis? Todo marcado. Cascada, paso, Peñoncito. Está todo muy bien marcado, señalizado y además con unas medidas así de prevención muy buenas. En el caso de las bajadas tenemos las barandillas estas naturales con varas de los árboles. Y nada que deciros pues que os invito aunque vengáis a Soria a esta provincia maravillosa que puedes encontrar naturaleza pura bueno que vas a quedar pero impactado y alucinando. Y aquí en este caso en esta cascada en esta ruta de las cascadas de la bonita localidad pinariega de Cobaleda Soria Soria pues una auténtica maravilla y estando así buen tiempo mucho mejor. Con mucho cuidado mirar qué paisaje y qué fotazas se pueden hacer desde aquí ahí con ese puentecito oye he visto ya dos cascadas esta es la tercera y sin duda a cuál es más bonita bueno lo que decía la cueva una cueva una cueva se ve ahí Bueno, bueno pues ya he llegado estoy aquí en la fuente del pico y estoy haciendo la ruta de las cascadas ahora me voy a echar un trago de agua porque tiene una pinta estupenda además tiene que estar buenísima y después de estar un rato desde la última cascada subiendo para arriba para arriba para arriba un trago de agua descansar un poco pues apetece además tengo que continuar porque voy a ir al refugio de la fuente del pico y hay otro que se llama Bocaltrado después me parece que tengo que coger GR e ir bajando dirección a donde he dejado el coche en el apartamiento donde comienza la ruta esta de los cascados así dejo aquí el bastón que viene muy bien buenísima este agua de los manantiales de verdad no tengáis problema en beberla porque esto es una maravilla esto que sale ahí de la tierra de dentro bueno es que no tiene nada que ver con el agua que podemos tomar del grifo y demás siempre se dice que es agua no tratada pero no lo sé eso depende también del tema de los cuerpos yo mira que bebo por ahí de todos los sitios de manantiales hasta de charcos casi alguna vez intento no hacerlo pero sobre todo en riachuelos no hay tampoco ningún problema manantiales y demás bueno y las fuentes romanas estas he bebido hasta de la fuente de de la cuesta no de la cuesta no de que está al lado de la cuesta de Aldea Alcardo agua sulfurosa que Noelia y José no querían beber porque olía muy mal bueno pues aquí está el refugio fuente del pico me voy a acercar creo que esté la puerta que no tenga la cerradura y se puede entrar un poco fuerte porque estará agarrotada una dos tres bueno oye pues un refugio muy bajo mirad aquí con esta mesa para el tema de comer por favor dejarlo limpio gracias eso sobre todo cuando se va a los sitios hay que dejarlo mejor si se puede de lo que te encuentras y aquí pues una habitación pues mira para pasar aquí una noche si estás haciendo una ruta maravillosa de estas por aquí por la zona de Covalera pues una maravilla bueno aunque no me voy a quedar a comer voy a descansar un poquito porque parece que no pero entre subiditas y bajadas pues oye uno se va cansando pero bien se lleva bastante bien la ruta a ver lo que sí que voy a hacer es aprovechar y me voy a tomar una mandarina primero la fruta y luego la comida pero bien estoy acostumbrado a hacer hacer estas mezclas por lo que os decía una ruta muy bonita muy agradable además con esas cascadas de agua que están espectaculares ahora en marzo ahora en primavera bueno con estos días que ha llovido pues una maravilla y además luego llegas a sitios así como este como la fuente del pico con un agua muy buena llegas al refugio que si se pone mala cosa aquí te puedes quedar porque cuando ha empezado llovía ya no llueve pero porque la cosa ha ido bien pero nunca se sabe cuando uno hace ejercicio viene la recompensa que a veces con cosas como una mandarina o un bocadillo de tortilla de patata que me voy a comer yo luego comes bueno para mí como si estuviera a veces en el mejor restaurante hombre a ver siempre diciéndolo de esta manera porque en el campo apetece muy bien comer de esta forma pero era un buen restaurante sobre todo todos estos que tenemos por aquí por la provincia de Soria y por aquí por esta zona que hay muy buenos restaurantes con esas carnes que tenemos aquí esas terneras que son maravillosas bueno una auténtica maravilla y además los pinares que cuando llega la temporada micológica que deciros lo bonito que es a mí me encanta me encanta perderme por los pinares coger esos boletus por aquí por esta zona líscalos bueno que disfrutas que no veas y luego te lo comes con un vinito entra solo mirad como dicen la basura los desperdicios en este caso las peladuras o de la mandarina no viajan solas no viajan a la basura me las he hecho aquí la mochila aquí en este lado y luego las tiraré pues nada a continuar camino voy a seguir venga bueno caminando 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 mirad a ver si se puede ver a lo largo del camino están dejando los pinos que los leñadores los madereros se están cortando y de aquí que saldrá pues sobre todo ese mueble tan bonito pino soria muebles de pino soria una auténtica maravilla aquí tenemos ahí al fondo una charquita que seguramente se pondrá aquí todos los animalillos que vendrán a beber agua voy a llegar me parece que hay una zona que le dicen encuentro de peregrinos no lo sé cuando llegue lo veré y lo comentaré y luego otro refugio y bueno aún me queda aún me queda trozo no sé si me quedarán unos cuatro kilómetros por ahí más o menos bueno mirad este es el encuentro de los peregrinos a nuestra señora de lomos de orios y herlada de cameros año 1993 pues estoy llegando al otro refugio que os decía y aquí si está abierto voy a aprovechar para comer para comer refugio boca al prado y aquí me da la sensación de que esto está cerrado con llave he estado aguantando para llegar a este segundo refugio y poder tomarme bocadillo y la cosa que está cerrado pero bueno lo tomaré o andando o por otro sitio bueno pues otra vez estoy siguiendo la ruta de las cascadas porque esta ruta es circular y entonces para luego llegar a la fuente del pico las cascadas se han quedado abajo y he llegado hasta los refugios y ahora mirad he pasado este puente de piedra sobre el río Jeda que bonito pues continúo que me queda todavía un buen trecho hasta llegar al aparcamiento donde tengo el coche que ruta más chula os estoy enseñando creo que es una ruta que os va a gustar pero muchísimo un buen calzado una buena ropa que abrigas un poquito en la mochila llevas alimento bocadillo fruta agua y esto pues no tiene no tiene precio esto es disfrutar aquí vienes estás en contacto con la naturaleza dejas tus historias problemillas y demás y te olvidas de todo es que estos son sitios sitios de películas sitios de estos de documentales de National Geography pues si si amigas y amigos de Recorrendo Soria esto lo tenemos en Soria hay mucha gente que no lo conoce pero investigando por ahí preguntando se conocen los sitios y se llega a todas las partes además para mí es toda una satisfacción poder hacer estas rutas para que luego vosotros y vosotras podáis venir a recorrerlas pues esto es lo que os decía pero bueno se pone las zapatillas y venga y no pasa nada mirad aquí he dejado Jimmy aquí es un un aparcamiento donde comienza el inicio de la ruta de las cascadas ¿habéis visto? esto es lo que hemos visto cascada en Arroyo Rechoso cascada en Río Ojeda cascada Peñoncito Fuente del Pico me voy a sentar aquí y me voy a tomar ese bocadillo de tortilla de patata que vengo pensando en él que creo que ya es hora que son más de las tres y media oye está está de maravilla está buenísimo esto es lo que os decía hay veces que en el campo entre el caminar hacer el ejercicio y que te entra hambre lo que llevas te sabe a gloria yo es que los bocadillos de tortilla de patata me encantan además tengo que decir no es por nada que la he hecho yo la preparé anoche cenamos y sobraba un trozo y yo pues nada para comer está buenísimo está buenísimo Gracias por ver el video.